Amigos ya estoy de vuelta con un video más El día de hoy Quiero decirles que vamos a aprender A tocar el focurrí A Juan Morales con los del sabor Entonces vamos a iniciar Primeramente quiero que escuchen La canción Y después vamos a tocarla en el teclado En fa menor Les aclaro Y les digo primeramente que Lo vamos a tocar en el tono de fa menor Y do mayor Entonces iniciamos haciendo esto 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 es octaviado Con una tecla Con la mano derecha Vamos a tocar esta parte Y con la izquierda Lo más grave Pero en si son las mismas teclas Lo hacemos lento Iniciamos aquí Otra vez Muy bien Seguimos Comenzamos Otra vuelta Muy bien Hasta aquí ya tenemos Casi completo Que nos hace falta A ver A ver Hacemos eso Bien Bien Seguimos Casi no voy platicando Más enfóquense En las teclas Que estoy pisando Con mis dedos ¿Sale? Entonces por eso Yo no voy platicando Para no interrumpirlo tanto Y no se me distraiga Entonces seguimos Más rápido Y ahora sí Ya lo tenemos Totalmente completo Entonces lo hacemos Desde cero Y ya iniciamos Con la primera O como se le puede decir Primera pieza Algo así Pero ya terminamos Con esto Ok Vamos con lo que sigue Como es un popurrí La primera pieza Lo tocamos En fa menor La segunda Lo vamos a tocar En el tono De re menor Entonces Re menor Sol menor Otra vez re menor Fa No es La mayor Y nuevamente Caemos A la nota principal Que es Re menor Entonces Cheez Cheez Se me hace complicado tocar así Pero vamos a intentarlo Ok, iniciamos Les decía que lo vamos a tocar en el tono de Re menor Vamos, iniciamos Iniciamos Ok, ya tenemos esto Esto se hace así, octaviado de preferencia con las dos manos Con la mano izquierda, perdón, la mano derecha Hacen esto Y con la mano izquierda van a hacer esto Y con las dos manos pisarían estas teclas Es esta y esta, ok Así Una vez más Y ya casi vamos avanzando Ok, a ver, lo hago de nuevo Ay, ay, se cansa la mano Aquí nuevamente en Re menor Con la mano derecha van a hacer esto Y con la izquierda De este lado Entonces Una vez tocándolo así Ya con las dos manos se escucharía así Entonces Mano izquierda Perdón, mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Y las dos juntas Entonces Ya lo tenemos completo Bueno, esta es la segunda pieza Vamos con la que sigue La tercera pieza La tercera pieza está en Do menor Entonces Yo la escuché Más o menos Creo que el sonido se aproxima No estoy totalmente seguro Pero pueden intentar Con otras teclas Yo la voy a tocar así Iniciamos Les había dicho Do menor Y Sol mayor Ok Son dos Nada más Iniciamos aquí Lo hago lento Lo hago lento Yo la voy a tocar así Con la politically Seguimos avanzando Do menor Hacemos esto Hacemos esto Y creo que una es grave Otra es aguda Y proseguimos con ese mismo ciclo Ahí está Pues bien amigos Esto ha sido todo Espero que lo hayan comprendido De la mejor manera Nos vemos en el siguiente video Suscríbete Like Comparte Y comenta Muy bien Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.